Y retomamos en esta primera edición de Telediario Federal del mes de febrero, lo que es el último cafecito, nos tomamos un cafecito en la mañana, Mercedes, para estar hablando de los temas, obviamente de realidad, pero con opinión de aquellos que estamos buscando especialistas en los temas, con alguna mirada distinta, diferente, y tiene que ver una vez más con la pandemia y tiene que ver con los derechos, con la Constitución. ¿Están vulnerados? Algunas voces se han animado a decir que no se está respetando la Constitución argentina durante esta pandemia. Se habla directamente de los derechos vulnerados durante la pandemia, como que no existen, y uno asusta, ¿no?, hablar de esa manera. Lo que pasa es que hay situaciones particulares, ¿no? Uno ve lo que sucedió en Formosa, veía el caso Abigail, que lamentablemente hoy dábamos la noticia que falleció. Hablando otras noticias que tienen que ver con las fronteras, en San Luis, en La Pampa, bueno, y uno lleva a decir, che, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando a los gobernantes que se ponen por encima, no solamente de los derechos, sino también de la Constitución? Pero vamos a hablarlo con especialistas. Vamos a dar la bienvenida a Esteban Regueira, que es politólogo y consultor de la consultora Clivajes. Esteban, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Esteban, ¿cómo te va? Un placer. Y Ezequiel Escribano, también, abogado, allí lo tenemos participando del Tererio Federal. ¿Cómo te va, Esteban? Ezequiel, muy buenos días. Mercedes Mariano, buenos días. Bien, gracias por participar, por sentarse un ratito en este último café. Bueno, Ezequiel, comenzamos con vos. ¿Qué opinas de esto que se está hablando, de los derechos vulnerados durante la pandemia? Además, bueno, derechos vulnerados en todos los sentidos, ¿no? Porque estamos hablando de derechos en la salud, económicos, culturales, en la educación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La Constitución en esta materia es bastante sabia. Tiene poco contenido normativo, pero hay que interpretarlo a la mejor luz. La Constitución establece un sistema propio de frenos y de pesos y contrapesos que, si sabemos interpretarlo, podemos dejar tener la solución en la misma letra de la Constitución. No podemos, en esta instancia, decir que no tenemos derechos o que no vamos a respetar los derechos constitucionales. A ver, al contrario, vamos a hacer valer los derechos que la misma Constitución establece. Partimos de la base de que ningún derecho es absoluto. Ni siquiera este derecho que es tan preciado, ahora nos damos cuenta que es el de permanecer, transitar libremente por el territorio argentino, que está reglado en el artículo 14. Ese derecho no es absoluto, pero las herramientas con las cuales uno puede limitar el ejercicio de esos derechos no puede ser la arbitrariedad de determinado político de turno. A ver, los derechos constitucionales hoy, más que nunca, tienen que estar sobre la mesa y tienen que ser temas de debate. La política sanitaria tiene que ser temas de debate, no la política. O sea, los dichos quizás de un senador en esta circunstancia, para mí es una pantalla de humo, porque nos vamos sobre los dichos y buscamos opiniones sobre esos dichos para no ir al tema central, al tema de fondo. Al tema de respetar el ejercicio de los derechos constitucionales, que los tenemos. O sea, la Constitución, en su misma letra, en el artículo 23, establece que pueden suspenderse los derechos constitucionales. O sea, en la misma letra dice que se van a suspender, pero también establece cuándo. O sea, los límites de la suspensión de los derechos constitucionales se van a dar en caso, en esta sería de conmoción interior. Entiendo que sí, estaremos en caso de una conmoción interior. Esta limitación también encuentra pie en tratados supranacionales. O sea, no es al árbitro discrecional. Y sobre todo, que tiene que estar dado por el poder legislativo. Que son nuestros representantes, ya sea, senadores por provincia, diputados por territorio. Estamos viendo un desmanejo, un mal uso de las herramientas. Estamos viendo excesos de decretos. Estamos tapando baches. Y se está escudando mucho en el uso de la pandemia para hacer cuestiones excepcionales que ya dejaron de ser tales. En marzo, les creo, 2021, después de tantos meses, la cuestión ya dejó de ser excepcional. Es un compromiso serio. Vamos a buscar la visión más política, si se quiere, de un especialista, un politólogo, consultor de la consultora Clivajes, Esteban. Para preguntarte justamente este accionar, ¿no? Que tuvo un eje central dado, comandado por el gobierno ejecutivo, por el gobierno nacional. Pero después con cierta autonomía, algunas mucho más permisivas que otras y otros al borde de cometer, ¿no? Estas situaciones de las que hablábamos de estar incumpliendo hasta la constitución. Bueno, por supuesto, coincido plenamente con Ezequiel. Me parece que por sobre la decisión política está el derecho, está la constitución, que es el gran marco regulador de la sociedad. Ahora, esta discrecionalidad, por ahí, de alguna manera, en la forma en que se aplicaron medidas preventivas en caso de la pandemia, me parece que tiene que ver mucho con la posición en la que se encontraba cada distrito. Probablemente la ciudad de Buenos Aires fue mucho más laxa o empezó a ser mucho más laxa de manera más rápida por cómo está preparado su sistema sanitario para afrontar un crecimiento exponencial de casos. No es lo mismo la situación que tiene la ciudad de Buenos Aires, siendo el distrito más rico y con mayor cantidad de recursos, y hasta por ahí están mejor destinados y administrados que lo que sucede en la provincia de Formosa, la provincia de Chaco, de Santiago, que son provincias que históricamente han sido postergadas y que claramente no están preparadas sanitariamente para contener un crecimiento exponencial de contagios que puede derivar en un crecimiento exponencial de ocupación de camas, de cuidados de terapia normal, pero incluso de cuidados intensivos, que es donde se genera el gran cuello de botella, y evidentemente tiene que ver con no querer repetir lo que se vio en otros países. De todas maneras hubo barbaridades, Esteban. De todas maneras hubo... Ahí es lo que hubo yo. Claramente, en esa situación se observan excesos de autoridad, como el que vimos en el caso de Formosa, que desde ningún punto de vista pueden justificarse. Uno puede entender la idea de la reacción, y uno quiere tratar de pensar en que la administración digital lo hizo con buenas intenciones. Y así todo, pensando que lo hizo con buenas intenciones, es un uso arbitrario del poder. Eso no está en discusión. Creo que, en todo caso, es el Estado Nacional, de alguna manera, porque por más que sean distritos federales y cada uno tenga su autonomía, el gran regulador es el Estado Nacional, que es el que se para por sobre la Constitución Nacional. Sí, y ahí me parece... Es el que tiene... Ahí me parece que el Estado Nacional... A ver, fue una decisión política, ¿no? Pero le faltó cierto posicionamiento en alguno de los casos. Nos quedamos sin tiempo, les agradecemos por esta mirada, por esta opinión, en este último café aquí en Telediario Federal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.